¡Gloria a Dios! ¡Ale, salve a la gloria! ¡Tome esas palmas al Señor! ¡Sí, Señor! Muy pronto me quedé aquí a jugarlo contigo, yo me iré en cielos y la pirámide para un lugar cada cara te beberé, en lo que ya te adoraré envuelta en tu gloria estaré Muy pronto me quedé este día especial cuando tú me cantas de ambos más allá seremos todos en aquel lugar, en aquel lugar alma santa llena de su libertad y a mí yo cantaré yo cantaré, 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 yo cantaré yo cantaré, 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 cantaré aleluya, tu nombre voy a exaltar, oh mi gran rey yo quedaré, oh mi gran rey, yo quedaré muy pronto me quedé este día Seremos todos en aquel lugar, en aquel lugar alma santa, santa llena, llena de tu libertad y aquí voy a cantar, voy a cantar y con tu ánimo voy a caminar, voy a caminar voy a caminar con el Señor tu rostro voy a mirar, lo voy a mirar yo te veré, oh mi gran rey, yo te veré ¿saben qué? me voy a unir al coro que mi amor no sin cesar talento de mi gloria entonará el cielo se estremecerá porque aquí te hace robar nuestras almas podilladas cantarán muy pronto me quedaría especial cuando tú me tengas te amo más allá seremos todos en aquel lugar alma santa, llena, llena, llena llena de tu libertad y aquí voy a cantar, voy a cantar y con tu ánimo voy a caminar voy a caminar tu rostro voy a mirar, lo voy a mirar yo te veré, oh mi gran rey, yo te veré muy pronto me creceré la iglesia no existe, no existe, aleluya más allá, más allá más allá seremos todos en aquel lugar y en aquel lugar alma santa, llena, llena, llena de tu libertad y aquí voy a cantar, voy a cantar y con tu ánimo voy a cantar y con tu ánimo voy a caminar voy a caminar tu rostro voy a mirar, lo voy a mirar yo te veré, oh mi gran rey, yo te veré levanten la mano los que no van a ver oh, que mi gozo sea de ese día cuando veamos la cara de nuestro Salvador de nuestro rey, mi Señor oh, que lindo oh, gloria a Dios a su nombre, gloria voy a terminar